El gobernador Javier Duarte de Ochoa hizo entrega el 15 de noviembre de 2015 el quinto informe correspondiente a su administración en la entidad de Veracruz, cumpliendo con el artículo 49, fracción 21, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz, de Ignacio de la Llave. El documento fue recibido en las manos del mandatario estatal por la presidenta de la Mesa Directiva de la 63 Legislatura, Octavio Ortega Arteaga, el vicepresidente Cuauhtémoc Pola Estrada y la secretaria Ana Cristina Ledesma López.